¡Qué lindo! ¡Genio! ¡Qué lindo! Pau, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Mirá cómo le están poniendo ahí. Le están poniendo chimí. Recién me chusmeaban los muchachos de la parrilla. Lo pincelan con chimí mientras se va haciendo. Así empezamos el fin de semana largo XXL en Córdoba. Si así lo empezamos, no sé cómo terminamos, Pau, te digo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, no. Sí, sí, te tenés que clavar de todo. Después un día para recuperarte. No sé si los que vienen se vuelven a trabajar el martes. Te digo, capaz que se tengan que pedir el martes los que han venido a Córdoba. Pero te aseguro algo. La pasas bien y comes bien. Y acá estamos hablando con los chicos, Pau, que hay mucha reserva. La verdad que están con muchas expectativas para lo que pueda pasar desde hoy. Ya la gente, hay una fila de autos tremenda en el ingreso de Carlos Paz, que es donde nosotros estamos. Mirá, yo quiero que me muestres ahí los chinchu. Allá, los chinchu y los chori. No sé qué. Ahí está. Ahí está. A ver, hacemos un zoom ahí, Luisito. En el chinchulín, el chori y la morcilla. No sé si hay alguna preferencia tuya, Pau. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Sí, ¿no? Ajá. Ah, mirá. Exacto. Estoy en una parrilla y mirá, ahí vemos si podemos panear. Estamos en la costa del lago San Roque, te digo. O sea, comes y al lado tenés este paisaje, Pau. Y la parrilla se llama así, propiamente la parrilla del lago, porque estás pegado al lago. Mirá qué plancho que está, como dicen los deportistas, está planchado el lago hoy. Está fresquita la mañana, estuvo fría, ya ahora el solcito al mediodía está pegando lindo, te digo. Y vamos, ¿y sabés qué? Se lo vamos a preguntar a los chicos, a los parrilleros, por qué es el mejor. A ver si tenemos alguno de los parrilleros. Preguntan acá, Paula, desde el piso de C5N, por qué el cabrito... Eso. Ahí está. Acá estamos. Sí, perfecto. ¿Por qué el cabrito cordobés es el mejor? ¿Qué tiene? Sí, porque el cabrito acá es chiquito, es como sería un mamón, no comen pasto todavía. Por eso se llama cabrito, cuando ya son más grandes, es un chivo, una cabra. Bien, bien. Claro. Es más sabroso, gracias. Claro, es más sabroso, Pau, por eso, cuando es más chiquito, más sabroso. Mirá vos, qué dato, ¿eh? ¿Qué dato, eh? Exacto, con leña, mirá toda la leña que tienen los muchachos acá acumulada, para el fin de semana. Quebracho. Quebracho blanco. Quebracho blanco, me ayuda acá Luisito, conocedor furioso de asado. Quebracho blanco, mirá, específicamente. Quebracho blanco, mirá, específicamente.